Ya estamos aquí otra vez De vuelta Vamos a comenzar esa segunda ronda Pues hemos dado un pequeño descanso Hemos visto que habéis estado todos Muy tranquilos de la zona del peligro Ahora que Ya os habéis relajado Eso es un reloj del principio Espero que en la próxima hora Estéis más callados Que vamos Y voy a decir una barbaridad Y me voy a callar la boca porque soy un señor Pero se van a aportar bien A ver Que me dicen por el pinganillo Vicente Que está todo perfecto, está todo super bien El pinganillo que lo tengo Me lo acaban de decir Entonces me quedo tranquilo Puedo estar tranquilo de que esta vez no se va a escapar No se va a escapar Si se escapa entonces yo soy tranquilo Pocamos la porra y la saltamos Perdón Venga 19 años Viene de San Antonio de Benajero Es actriz principal en la compañía Jackson Dance Company Estudia educación infantil Le gusta cantar, actuar, bailar, viajar con su novio Leer, escribir y los niños Nos va a cantar Bound to you Ella es Iris Fernández Para, 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 para Ima, para Para la música Un momento A mí me ha llegado una carta Iris Me ha llegado una carta que tienes que leer urgentemente No, oye, es no va de broma, eh Ima, espera un momentito Sí, es para ti Ay, ¿qué es para ti? La audiencia ¿Qué es para ti? Estás preciosa Lo sé aunque no te vea Sé las ganas que tenías de compartir este momento conmigo De que fuéramos con esa propuesta Pero no va a poder ser No está bien Y no te voy a mentir Probablemente no podamos ir nunca Me tengo que vivir He intentado pertenecer a tu mundo Pero no estás Ni siquiera sé ahora pertenecer Ni siquiera sé ahora lo que Solo sé que quedándome arriba No me hago la niña Y lo más tarde Te hago la niña Te pido una cosa Por favor No hay que hablar Vive Y yo sueño Lucha Y amo Hago tanto de lo que tú sabes Y siempre tan interesante Como sé que me amas Sé que me quieres Y sabes que me quiero Pero a veces en la vida No vas a ser como un saludo Te amo Amén. 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 Bueno, aquí los presentadores también de vez en cuando nos emocionamos y tenemos derecho para ello. Gracias por habernos regalado este ratito de ti, Iris. Para mí me has encantado. Yo sé que esta noche estos cinco jurados tienen una gran labor. Yo quiero verte en el cine. Te deseo muchísima suerte, Iris. Gracias a ti. No, gracias a ti de verdad. Fuerte aplauso para ella. Gracias.